Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de salmos cortos, salmos que podemos leer de un solo en estos minutos que Dios nos regala. En esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Estamos viendo cómo el salmista pinta una escena como de una junta directiva, una mesa directiva en donde Dios está a la cabeza. Está hablando de dioses con D pequeña, porque al final de cuentas cualquiera que sea autoridad puede ser representado en ocasiones en la Biblia como eso. Y al final de cuentas, mis queridos hermanos y hermanas, desde Génesis 3, el hombre se ha creído Dios. Ha creído que puede tomar las riendas de su voluntad y definir qué es bueno y qué es malo. Y me impresiona cómo en un salmo tan pequeño puede haber tanta potencia para llegar a la raíz del tema. Está diciendo, Dios está en reunión de los dioses y pronto en el versículo 2 hace la pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y habla de hacer justicia al débil, al afligido, al menesteroso, al huérfano. Saben una cosa, la característica de alguien que se ha rendido a Dios es que se parece a un caballo, a un caballo musculoso de pura sangre que fue salvaje. Esos caballos tienen la fuerza de matar a un hombre con una sola patada, pero sujetados a un amo son animales espléndidos de trabajo, que son útiles y que son dóciles. Todo poder sometido a la voluntad de Dios produce protección para el débil. El poder es basura si simplemente se usa para causas propias, beneficio propio. Y aquí el salmista dice claramente, no saben, no entienden, andan en tinieblas. El no ver nuestra situación mortal porque dice, ustedes son como dioses, ustedes pueden ser hijos del Altísimo, pero si se enfocan ustedes mismos y hacen su voluntad con su poder, lo que va a pasar es lo que pasa con cualquier mortal, nos vamos a morir. Aún si son príncipes, tienen que caer. Aún la reina Isabel de Inglaterra, que tiene muchos años de vida y muy saludable, tiene que llegar al fin de su vida. Pero Dios es eterno. Y si vivimos conforme a ese Dios, vamos a rendir nuestra vida para la gloria de ese Dios. Y ese Dios tiene un carácter que defiende al débil. Este no es un ministerio más dentro de la iglesia, no debe de ser. Es parte integral del ADN de los que nos llamamos hijos de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Vamos a ir a caminar en obras de justicia que Él preparó de antemano para nosotros. Vamos con valor, sin temor, y a ver la gloria de Dios en las cosas pequeñas. Gracias. 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 Gracias.